Avanzan los minutos y nosotros avanzamos con la información. Un error de redacción podría permitir que el Ministerio de Finanzas realice la rebaja al impuesto de circulación de vehículos sobre este año. De eso hablaremos a continuación en nuestro segmento económico. Hoy fue publicado el decreto 1-2013. Este reduce a un 50% el impuesto de circulación de vehículos, pero entrará en vigencia hasta mañana 25 de junio, cuando podrá hacer el pago. Hasta el 31 de julio, fecha improrrogable. Este incluye la inicia fiscal, para lo cual el gobierno deberá emitir una exoneración de multas este viernes, para los que no hayan pagado sus impuestos del 2011 para atrás, excepto el IVA. Pero si usted creía que el próximo año su calcomanía también iba a valer menos, le contamos que el Congreso olvidó un detalle importante con lo que permite a Finanzas, a partir del 31 de julio, hacer algún tipo de enmienda para que la reducción se aplique solo en el 2013. Tema que analizan con abogados. Mire, esa es una confusión que se generó, no sé por dónde ni cómo. Pero en realidad usted lo que está viendo es a través del decreto 1, 2013, y lo que yo manifesté es que no tiene temporalidad. En el momento de promulgarlo el Congreso de la República no dijo si era para el ejercicio fiscal 2013, 2014 o 2013 en adelante. Ahí hay dos cosas que hay que revisar en términos de derecho y en términos constitucionales. El ministro nos explica por qué la reducción no puede ser permanente. Si ahora vienen y emiten un decreto que no tiene temporalidad, lo que está haciendo es diciendo que solo para este año va a reducir al 50% de ese impuesto. Porque de lo contrario tendrían que ir al decreto que genera la base impositiva. Con la amnistía fiscal que también entrará en vigencia mañana, unos 600 millones de que sales son adeudados y se cree que quizás un 80% de contribuyentes se harán o lo podrán pagar sustituyendo los 480 millones de que sales, lo que ha dejado de percibir por la reducción del impuesto de circulación. Justificado por el incremento de la canasta básica, especialmente las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, que subieron 8%, lo que se supone beneficiará a la clase media y media baja. El tipo de cambio es 7.81 el dólar y 10.25 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Bando. Buenas noches, soy Mónica Bando.